¿Recuerdas las equivalencias de los azúcares? Hoy en el ABC de la Nutrición vamos a hablar de las gaseosas. Bienvenidos. Hoy tengo dos tamaños diferentes de gaseosa. ¿Recuerdan las equivalencias de azúcar por día? Habíamos dicho que 5 sobrecitos al día de azúcar podría ser la máxima cantidad que veíamos consumir de este alimento. Este tamaño de 240 mililitros ya nos aporta los 5 sobrecitos que les menciono y este otro de 400 mililitros estaría aportando lo equivalente a 8 sobres de azúcar. A veces se nos va la mano y realmente a veces nos podemos tomar varias de estas en un día y no nos damos cuenta de la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. Es más, si vamos a tener en cuenta que a veces tenemos otro tipo de fuentes de dulce, quiere decir que ese día realmente sí nos hemos pasado en azúcar. Ten en cuenta entonces todas las cantidades que se van sumando en el día de diferentes alimentos fuentes de dulce. Si alguna vez te sobrepasas no pasa nada, lo importante es que no sea constantemente. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!